El presidente Donald Trump sostuvo que los aranceles a las importaciones de acero y aluminio solo serán eliminados si se firma un nuevo y justo Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. Trump adelantó la semana pasada que anunciara aranceles globales de 25% y 10% a las importaciones de acero y aluminio, lo que motivó airadas reacciones de los socios comerciales de Estados Unidos y temores de que se desencadene una guerra comercial. El 4 de marzo, el presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, Kevin Brady, se pronunció porque México y Canadá sean exceptuados de cualquier eventual imposición de aranceles al acero y al aluminio. Sin embargo, uno de los asesores del presidente Donald Trump en materia comercial, Peter Navarro, indicó que no habrá exclusiones de país. Tanto Canadá como la Unión Europea indicaron que podrían imponer medidas de represalia y otros países estudian acciones similares. Trump, quien debe tomar una decisión final para el 11 de abril en el caso del acero y para el 19 de abril en el caso del aluminio, tiene la opción de modificar las recomendaciones o ignorarlas por completo. Notimex